los zombies nos mandaron oh mira todos los que son los zombies nos mandaron una carta que decía estimado estimado sesudo esta noche vamos a atacar su casa con K y bueno, vieron y ahora nos dan todas las plantas extras y no vamos a tener soles, bueno y en este vamos a tener que poner todas las plantas que nos den en toda la fila y que los zombies no lleguen a la casa no es tan complicado es otro minijuego este se considera minijuego vos decís, minijuego habla fuerte que se te escuche y bueno, vamos a ver que se puede hacer no pongas los patapum porque después porque después lo podes sacar y pone otra fila de lanzaguisante o el aguizante pone el lanzaguisante donde no haya ahí no, no, no hay dos repetidoras este es un nivel extra como minijuego como ustedes lo digan yo lo tomo como nivel extra y espera este es así mamá es fácil yo lo considero a nivel extra porque tienen las plantas y yo a los que no o sea a los que los que tienes que comprar las plantas no lo considero a nivel extra lo considero un nivel así nomás ahora más le vale a la planta carroñibara que termine de masticar y ahora es cuando empieza la guerra este yo lo jugué pero en otra cuenta y este en otra cuenta de acá de planta versus zombies y en este nivel lo pasé y no jugué más o sea me cansó estaba esperando a Benja que todavía no había venido estaba mi hermana con dos amigas sacar la nueva que está arriba arriba y poner a esa la más ahí está pum placa bueno en este nivel yo lo considero bueno ya entendieron que es un nivel extra y es muy bueno muy pero muy 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 bueno a mi me gusta este nivel o hay un nivel que te dan todas las plantas hay niebla va es un minijuego te dan las plantas y hay niebla y no se ve nada y vos ponés las plantas en cualquier lado y no sabés si te las comen o no te las comen depende de las plantas que te den por ejemplo si te dan un un este como es si te dan una si te dan un cactus es una planta que mucho pero mucho más adelante vamos a tener bueno por ejemplo el cactus ¿por qué no sacás esos patapum y pones las plantas? porque no vas saca las papas saca la primera papa ¿por qué ponés dos papas? porque si tenemos más distancia o no y esto va a ser un bombazo bueno acá ya llegamos poné la poné la repetidora poné repetidora en un espacio que te quede ponela ponela no bueno poné repetidora ahí abajo listo ya está todo miren la guerra muchachos disfrútenla es lo mejor que hay esta guerra literalmente es lo mejor que hay que raro este nivel dura cuatro minutos bueno y ahí ganamos la primera planta nocturna las setas desesporadas desesporadas si viste las setas desesporadas lanza desesporadas a corta distancia poné bueno ah mirá acá sale este que es el Crazy Dave ah no si ya saben que es Crazy Dave que tonto que son pero tenemos los girasoles plantas como bueno acá tienen que elegir las mismas plantas en el primer nivel este elijan las mismas plantas que elegimos nosotros son las que más convienen pone la planta carruñora saca la cereza si no te sirve ahí está bueno bueno esto lo vamos a dejar acá nos vemos lo que sigue chau chau despedite me deja bye bye chau chau